El 19 de abril se recuerda o se conmemora la Cruzada Libertadora, lo que se conoce como la Cruzada Libertadora, que es el desembarco de los 33 orientales en la playa de La Graciada, en Soriano, y que comenzó la Revolución Oriental que en definitiva nos dio la Independencia. Es un hecho histórico muy relevante, porque fue el intento exitoso por sacudirnos el yugo en ese momento brasileño que nos oprimía. La banda oriental o la provincia oriental formaba parte del Brasil, había sido anexado por Portugal entre 1817 y 1824, primero por Portugal, luego por Brasil, hasta el año 28, y justamente los 33 orientales encendieron la llama libertaria, cruzaron el río desde Buenos Aires en dos embarcaciones de dos días diferentes, porque el río Uruguay estaba muy vigilado por los brasileños, y una vez en tierra juraron libertar la patria o morir por ella, en una escena simbólica que la retrató excelentemente Blanes y que todos la tenemos en la retina. O sea, el 19 de abril es un acontecimiento muy importante que debemos recordar, conmemorar y tener en cuenta que fue el inicio de nuestra Independencia en forma definitiva. que fue todo un proceso que se inicia en 1825 y termina en 1828, el 4 de octubre, cuando las Provincias Unidas y el Brasil, el Imperio del Brasil, reconocen la independencia del Uruguay.